Vamos a hacerle su primera peluquería a este schnauzer. Vamos a dejarle guapo. Pues muchos de vosotros ya le conocéis, pero aquí estamos de nuevo con Amaury para hacerle la primera peluquería a este schnauzer. Siempre estamos hablando de que es importante coger a los perros desde pequeñitos y entrenarlos desde pequeños para que se acostumbren al manejo de la peluquería que al principio como que les incomoda un poco, ¿no? Exacto, bueno, hola. Bueno, como dice, esta raza, bueno, un schnauzer, ahora vamos a hablar diferente a todo lo que hemos hablado anteriormente con otra raza. Es una raza que tiene una peculiaridad, que tiene que tener una textura de pelo dura, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta raza, lo más importante que hay que hacerle, a partir de tres y cuatro meses, hacerle un arrancado total del pelo, dejarlo calvo, literalmente. ¿Arrancado total? Sí, sí, todo, todo el pelo arrancado. ¿Y esto le molesta? No le molesta nada. Si se hace correctamente arrancando con los dedos, poquito a poco, no coger zonas muy grandes, el pelo lo podemos arrancar, como puede ver, sin ningún tipo de problema. Con eso conseguimos que salga más duro, ¿verdad? Sí, empezamos a arrancar poco a poco, dejarlo calvo y a la vez siguiente, el pelo empezará a salir con mejor textura, con dureza. Y entonces, a partir de ahí, se empieza otro proceso. ¿Y esto es a dedo? ¿No se utiliza ninguna máquina? Sí, bueno, tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos estas cuchillas, que estas le llamamos cuchillas japonesas, pero hay mucha variedad de cuchillas de stripping. Una cosa para aclarar es, es importante que la gente a veces confunde con el stripping con el trimming. Ajá, es diferente. Sí, total. El trimming simplemente es el mantenimiento total del perro, el arreglo en general, no quiere decir una técnica en específica. El stripping sí es el arrancado. El arrancado que usamos con estas cuchillas, se puede arrancar a dedo, hay talcos para mejor agarre del pelo. Tenemos la piedra pome, que también se usa mucho para arrancar zonas, como puede ver, con mucha facilidad, siempre agarrando la piel para que el perro no sufra ningún tipo de dolor. Tenemos también este cepillo de celda de jabalí, que es de mucha calidad, la tiene artero también. Se trata siempre de que el aspecto quede muy natural y muy apretado. ¿Después con qué seguimos? Después de hacer este cepillo. Sí, bueno, tomando al principio, se me había olvidado, podemos usar esta herramienta, que es un coat, también de artero, que sacaron hace muy poco, acelerando el proceso. Acelerando el proceso de caída. Exacto, no de su momento natural. Entonces, esta herramienta, como podemos ver que la estamos utilizando, es una herramienta que saca la lana con mucha facilidad, dejando espacio al que el pelo que viene renovándose salga con mayor facilidad, tomando la redundancia. Y después usaremos ya, arrancando el pelo, con las cuchillas estas de stripping, como lo que estamos hablando. Sí. Vale, vamos haciéndose así, poco a poco, dejando siempre de la zona que más querramos, no es solamente quitar todo paralelo, sino, por ejemplo, a mí me gustaría que esta zona quedara un poco más alta, aquí un poco más baja. Entonces, puedes trabajar unas zonas más que otras. Exacto, dándole al perro una figura que se ajuste más al estándar racial. Fenomenal. ¿Lo debe hacer un peluquero, o crees que ellos lo pueden hacer con algo de entrenamiento? Sí, totalmente. A ver, si no es una persona que tenga experiencia, no es recomendable hacerlo, porque le puede hacer daño al perro o puede arrancar zonas que son un poco sensibles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se arranca el pelo, el poro queda expuesto a una facilidad de cualquier gémene o cualquier bacteria. Y si, por ejemplo, se baña con frecuencia, después de haber arrancado o se use algo inadecuado, ese poro puede infestarse y provocar una enfermedad en la piel. Siempre, entonces, el stripping, mejor dejarlo en manos de profesionales. Totalmente. Si no tiene experiencia, sin duda. Perfecto. Pues bueno, yo creo que te dejo aquí, te pones con él y vemos el resultado al final. Vale, pues muy bien. Bueno, pues tenemos de nuevo el resultado del schnauzer, que espectacular. Además, este enano se nos porta de maravilla para lo pequeño que es. Pues sí, ahorita es un perro ya de exposición. El corte de schnauzer, más cortito por arriba y sus faldones. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!